Bien, junto a la disminución del volumen que hemos tenido, hemos vulnerado el máximo de la sesión de ayer, por tanto, sí hay una señal positiva. ¿Por qué razón? Porque teníamos el reversal caída ayer y en vez de describir hoy nuevos mínimos, vulnerando el mínimo de la sesión de la figura de Inside Bar, estamos vulnerando el máximo, por tanto, bueno, pues hay una señal positiva. Hay un hueco que sería el siguiente hito, sería recuperar un 8,62%, 1,882 euros.